¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo súper emocionante porque vamos a ver cómo podemos transformar una imagen en un vídeo en movimiento en tan solo unos segundos o crear imágenes directamente también con esta plataforma. Es una plataforma de inteligencia artificial que es alucinante. Así que si quieres aprender cómo hacer todo esto, pues venga, vamos allá. Bien, como te he comentado en la intro, lo que vamos a hacer va a ser utilizar una plataforma de inteligencia artificial que se llama Luma. Con Luma, es alucinante, vamos a poder crear vídeos a partir de imágenes. Es una burrada esto, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo se puede hacer. Tan solo tenemos que ir a LumaDreamsMachine, que te dejo el enlace justo abajo en la descripción, y lo que hacemos es darle a este botoncito de aquí que se llama 3NOW. Una vez aquí, tienes que loguearte con una cuenta, en este caso yo, de Gmail, que tengo una de Gmail para esto. Pinchamos aquí y seguimos los pasos. Bien, ya estamos dentro de Luma, y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle a este botoncito de aquí, y aquí abajo simplemente podemos hacer varias cosas. Una de ellas es describir qué imagen queremos que nos genere. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser poner aquí un texto, que en este caso le he dicho que quiere un adorable castor, así como muy esponjoso y tal. Lo podéis leer en la descripción que he puesto. Y lo que vamos a hacer va a ser darle a este botoncito de aquí, donde podemos acceder a ciertos parámetros muy interesantes. Como puede ser, bueno, el aspecto de la imagen que va a tener, si lo queremos en vertical o en horizontal, y le vamos a dar al botoncito este de aquí. Esperamos un poco a que se nos generen las imágenes, y ya vamos viendo que nos ha generado cuatro imágenes. De estas, como podemos observar, le podemos dar a cada botoncito de aquí si queremos descargarlas. O si pinchamos en ella, también la podemos abrir y descargar también desde aquí. Esta de aquí me ha parecido muy cookie. Entonces, para crear un vídeo sobre esta imagen, solo hay que darle a este botón de aquí, Make Video. Esto nos lleva a una pantalla anterior, pero como vemos ya tiene la imagen integrada aquí. Le vamos a dar a botón Keyframe, este de aquí abajo, y vamos a ver otra vez las opciones. Que como vemos, a la hora de ser un vídeo ha cambiado. Vamos a poder tocar algún que otro parámetro. Eso sí, decirte que el motor de renderizado más moderno que tiene, que es el Ray 2, este es de pago. No nos va a dejar darle, si le damos nos va a salir un mensajito diciendo que tenemos que pagar una suscripción. El Ray 2 le vamos a cambiar por Ray 1.6 para que directamente nos haga el renderizado. Y bueno, no tendrá toda la calidad que pueda tener, pero realmente, si te gusta este programa, ya sabes que tienes la opción de poderlo ampliar. Y ahora vamos a esperar un poco a que se haga la magia. Y mientras tanto, déjame que te hable del patrocinador de este vídeo. Y es que no es ni más ni menos que CaseFan.com, nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office, ya sea para Mac o para Windows, o incluso licencias de Windows, Windows 10, Windows 11, a unos precios de risa. Como por ejemplo, no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office, porque puedes compartirlos con tus amigos, comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias. Yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo, sobre todo, sobre todo, el descuento, con un cupón de descuento que es MMV62, para los enlaces que tienes abajo en la descripción. Así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos. Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento, lo tenéis en la descripción del vídeo. No lo perdáis que realmente merece la pena. Y dar las gracias a CaseFan.com por patrocinar este vídeo. Y ahora, vamos a seguir. Bien, pues después de esperar un poquito, vemos que se ha procesado dos vídeos, nos ha puesto dos vídeos espectaculares. La verdad es que es increíble que esto, se me ponen todavía los pelos de punta, saber que se puede fabricar esto con las imágenes. Como vemos hasta aquí, lo que hacemos es darle ya al botoncito que viene aquí de descargar o download, le decimos dónde lo queremos descargar y hala, lo podemos guardar para utilizarlo para cualquier situación que necesitemos. Nos vamos al principio y aquí en el principio vamos a ver que tenemos arriba todos los trabajos que vamos haciendo y aquí en la caja vamos a decirle que queremos subir una imagen. Subimos la imagen, podemos ver la configuración de qué parámetros podemos tocar o no. Bien, le voy a decir que me gustaría que me guiñara un ojo y que sonriera. Voy a copiar el texto, lo voy a pegar aquí en la descripción, como veis, y le voy a dar directamente a que me genere el vídeo. Esperamos un poquito, aunque ya de antemano os digo que suele hacer lo que le da la gana. Bien, ya vemos aquí que aparece y ahora voy a pinchar en él para ver qué me ha hecho. Y mirad qué cuqui, la verdad es que es una pasada. Ya vemos que el potencial que tiene es impresionante y podemos hacer animaciones a partir de fotografías que le podamos subir, por lo cual esto es una pasada. Y gracias a Luma por esta herramienta tan fantástica que si os dais una vuelta por su web vais a ver toda la cantidad de cosas que es capaz de hacer. La verdad es que es increíble. ¡Ey! Si estás aquí es porque te gusta la inteligencia artificial. Bueno, pues decirte que tengo un canal exclusivo, nada más que de IA para enseñar a crear contenidos, imágenes, textos, audios, de todo, con inteligencia artificial. Eso está en mi otro canal, el canal dedicado exclusivamente a la IA y además no llevan publicidad ninguno de mis vídeos. Son vídeos totalmente limpios, así que si quieres te dejo aquí abajo en la descripción y aquí arriba una tarjeta para que puedas ir directamente a ese canal y te suscribas al canal y veas el contenido que hay ahí. De forma limpia. Así que venga, nos vemos en el otro canal. Y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!